Sube de arriba, sube de arriba. Sube de arriba, donde estamos. Los tres en la puerta que nos podamos meter uno, poco. Para el otro, va. ¿Nos puedes dar de cabeza? ¡El coche, eh! Mucho, buenas noches. Es Guasfero. Ahí van. ¡Los miembros de la cabeza! ¡Helos miembros de la cabeza! ¡Mucho! ¡Tengo que correr! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.